¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como estas semesla? No, en serio? Choco hay un burro Oh, vale Vale, mala ¿Quieres mañana? No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Choco, choco Choco Choco, choco, choco Choco, choco, choco Choco, 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 choco C y y y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer eso? Ya, por eso se quedó en la náquita. Ya quedó en la basura. Y ya está. Y ya está.